Según datos del Instituto Nacional de Estadística, son 848 mil niños y niñas de entre 5 a 14 años que trabajan en Bolivia, bajo condiciones de peligro y riesgo. De este total, solo en Sucre son 300. Para reducir estos números realizarán campañas de socialización y concientización de la ciudadanía y con los niños involucrados. Esta actividad la realizarán el personal de tránsito y la red contra infanticidios. Carla López, representante de esta red, explicó el mecanismo de esta campaña. Sabemos que 830 mil niños trabajan en nuestro país. Vemos cada día a niños trabajadores pidiendo dinero en los semáforos y esto no tiene que ser así. Llamamos a la reflexión a los padres de familia que envían a sus hijos a trabajar y que en condiciones sobrehumanas y a altas horas de la noche tienen que estar trabajando estos niños con este primo. Y vamos a ir a intervenir en charlas intermitentes con los niños. Vamos a ir acompañados de las cebritas, que sabemos que les tiene mucho cariño a los niños, para concientizar. Tránsito va a realizar la prevención hablando sobre las reglas de tránsito y el peligro que ponen al ponerse enfrente de los autos. Y nosotros realizando prevención de los peligros que ponen estando a altas horas de la noche con varias personas que pueden ser sujetos de riesgo. En el municipio nos han informado que son más de 300 niños, no tenemos el dato exacto, pero el municipio nos ha brindado ese dato, que son familias enteras, niños de familias enteras, están con las madres. Nosotros vamos a hacer una intervención que podamos a ellos intimidar, no vamos a realizar esto. Estamos viniendo a realizar charlas de prevención, concientizando a los niños de manera didáctica, de una manera tal vez pedagógica, como quieran llamarlo, pero no vamos a ir a intimidarlos. Aclararon que la Ley General del Trabajo prohíbe el trabajo para menores de 14 años, pero de 14 a 18 como adolescentes la ley los permite, aunque con ciertas condiciones.